Bueno gente, ahí anda la sopa caminando miren miren que bonito puro indio puro indio y aquí vienen otra manada de indios puros indios indios indios, indios todos somos indios todos somos no somos indios somos indios somos indios yo soy indio miren pues, somos indios de Cora si, de Cora yo soy indio de Adola miren lo que viene pensando no, 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 no sean así y ahí están bien bien bonitas ahí no fresco, pero no no las van a lograr ver pero ahí están, miren así que seguimos, no sé para la cueva del sopa donde dicen que vamos es otra poza por eso, es otra poza ya viste el gorrito sí lo he comprado en Shein ya le vi su gorrito uy, dice sí por qué no, pero para estos días de sol que vamos a salir a caminar porque últimamente cuando ya hoy que viene el verano vamos a ir a caminar sí, vamos a ir porque hay lugares bonitos ahí está Daniel no va a morir hombre ahí está una canchita ahí está una canchita así era la canchita donde nosotros jugábamos antes haga mujer eso allá, allá este allá en el pueden jugar en el parque sí, sugerida o este o en ¿cómo se llama? o en la cancha sintética en la pista no, pero en la pista para ir a hacer como las metas y todo eso es cierto como nosotros bueno, porque cuando uno está así de pequeño bueno, ahorita tiene esas metas pero uno de primera con piedritas y así hacen las metas igual que Gina aquí ellos van corriendo hombre quieren llegar a la poza o cueva o qué es es una poza pero tiene una cueva y es la del sope por ahora le dicen la cueva del sope ahí nos íbamos a ahogar ¿de veras? sí cuando yo anduve en el otro canal qué broma les promueve a los bichos llevar algo en la mano yo yo mejor este llévate una parte de 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 Gina déjate una parte no, vámonos no, deja de darle broma que tal los matas de un susto pues sí y o sea yo y mi prima no podíamos quedar y nos tiramos lo bonito fue después que nosotros dijimos nos vamos a tirar a aquel lado donde iba el chiflón porque estaba la peña y cuando vinimos a ver íbamos a media poza y nosotros había este talle y vieron donde yo saltaba sumía a mi prima y cuando ella me sumía a mí entre ustedes mismas iban a ahogar ay no y al fin qué pasó lograron les ayudó a alguien el novio de mi prima la sacó a ella y este llegó otro muchacho que andaba en el canal nadie me quiso sacar a mí también nos estábamos ahogando este ya destripa la pobre Daniela y por qué este lleno ya la destripa pero por quitarle el dolor o por qué sí es que el niño el niño siente no es que está embarazada el niño un aire atravesado no es que está embarazada de veras embarazada de veras muévalo muévalo no puedo moverlo abajo tiene elefantillo el gallito y de veras y cuántos meses tiene cuántos meses tiene Daniela por qué no cuesta la verdad cuántos meses tiene cuántos meses tiene Dani siempre en la char de ver si tomó con mani mancha pero no 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 papá pero mira te vas a ver cuántos meses hoy finaliza ay ay como se le mueve pero mira abajo le sale como la lengüita ahí es jajaja esto tenía otra vez no mire como vas a saber que vas a tener jajaja 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 entonces esos son los malestares que siente y dios pensé que la comida si se lo comió pero no es eso lo que le dijo daño son mareos y toda esa onda tendremos un niño bueno el niño lo va a tener la Daniela pero el niño se llamará o si es niña se llamará Salvador es para ti y ya vieron que quiere un niño porque el hijo del niño viene dicho el Danilo si ya hizo la prueba ya sabés que el niño va a hacer no en serio este Daniela cuantos meses tiene este dos ajá es que yo he hecho cuenta Daniela 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 pero mire pues y por qué Gina le tiene contado los meses y los días como es que él sabe como es que él sabe pero mire pues espero que ustedes y el pez me dejaron que ya voy a hacer jajaja jajaja se va a echar la cajadura jajaja jajaja o ya no es la acción jajaja 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 no pero de todos modos se va a dar cuenta porque cuando el estomador vaya creciendo jajaja 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 pero mire ve eso se lo digo así por experiencia este cuando las mamás de las hembras este esperate esperate no este por ejemplo cuando las mamás de las muchachas pues sale digamos así como ella que salió embarazada y la agarra porque siente que ya ya se le sale pero mire pues tiene que tener cuidado pues sí pero las mamás pasan que una semana enojadas una semana enojada y no es poquito y ella va a empezar a cuidarla y cuando nazca la criatura le aseguro que ella no va a querer que usted la saque en ningún lado no porque va a querer que se la deje a ella la Dani andaba así con mareos y no yo diciéndole que la comida le he hecho me dice la y no yo lo mismo le dije a Francisco pero en broma sí pero gracias a Dios que es rebelde yo por eso yo voy a la de traigo algo para que se hidrate dale pues dale pues no porque ahorita no quiere sabes que es lo bueno de estar embarazado que no le niegan nada todo lo que quiere si si alguien está comiendo a la par le dan a la hora del desayuno podría decir y no me quito huevo pues si mire pues Daniela no pero voy a tener más tira pantallito toque toque abajo está la pantallito también no 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 agarra a la manita pero felicidades allí, oiga. ¡Felicidades, Daniel! ¡Miren, ve! ¡Felicidades! ¡Ay, de veras! ¿Cuántos años vas a hacer, mamá? Bueno, ¿cuántos tienes? ¿18 tienes? De 19, de 19. No, pero buena edad. Mira, vos cuídate. Lo vamos a cuidar entre todos. Nuevo integrante de Salvador para ti. Menos... Menos 100 niños, dejenos los arreglos. Menos 100 de igreja. Ya, imagínate. Estos bichos los van a matar. Están muy locos, capaz se los lleva para la jugada. El pobre bichito. ¡Qué muero! Cargado en una cambrera. Un consejo, Tawada. Cuando el niño mucho llore, echarle un poquito de alcohol a la pacha, con leche, para que se duerma. No, Tawada. Se va al revés de bañar la cabeza con leche. Mire, mire. Allá tenemos una cambrera. Sí, para que le ande la moto ahí. ¡Ay, qué bonito! Y mire, una pregunta. Una pregunta, bien metiche. Si lo tenía planeado usted, o fue así un descuido? Descuido. No, por eso, porque en vez no está preparado. Ya. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Cuando le toque a ella, va a ser lo triste. ¡Con Luis Calderón! ¡Bravo! No. Sí. No, ella dice bravo. Y cuando le toque a usted, tiene que prepararse también. Porque... Pero igual no es cosa del otro mundo. ¿Qué le va a tronar? La pitaja. No sé. ¿Y quién es la pitaja? No, sí. ¿Cómo sabe? ¡Ah! 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 Él sabe por qué lo está hablando. Él sabe. Él sabe. Ay, no. No voy a vomitar. No voy a vomitar. Sí, yo no voy a vomitar. No, no, no. Esos son mareos. Sentémosla, sentémosla. 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 No, hay que tener cuidado, Dani. No me vaya a golpear. Aquí lo vamos a andar con cuidado. Sí. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate. No le vayas a hacer cerveza o quiseña, pero ahí me llevan camino. No. Tú quédate acá y tengo cuidado de las malas cosas. Tú quédate, tu sobrina. Vámonos para allá. Le doy un aplauso para la Daniela. Sí. ¡Guau, Daniela! ¡Felicidades! Bueno, ahorita todo de risa, pero cuando le toque decirle la verdad a su mamá, este... Ahora. Hasta que subamos el ruido. Míreme. Que la sorpresa... Daniela. Vamos a hacer tus parinas. Daniela, que la sorpresa de tu mamá. La sorpresa que le puede dar es que le diga, mamá, quiero que veas este video. Para que no le diga a usted personalmente. Ajá. Ajá. Que le ponga bien. A todo volumen. Míreme. Míreme. Daniela. El corvo, el hacha. Daniela. Te va para la cancha usted. Ajá. Y llama a todos, a sus hermanos, sobrinos y todos los de la casa, a sus abuelos. Les voy a poner un video aquí para que lo disfruten. Y se va para la cancha. Al ver que van algo enojados. Sí. Corre. Sí. Sí. No, no. Un ratito nomás. Sí. Les tengo una sorpresa. No, 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 no. No, no. No, no, no. Pero es bonito el niño. Celito, alto. Alto. Alto, jajaja. Musculoso. Alto, ese es un caballo. Moncudo. Moncudo. Un cantador grande. Moncudo, ella como que es Elefante. Caballo. Caballo, yo ya. Mira, brava, yo ya. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caminemos! Bueno, con cuidado, agarren la mano a la Daniela, por favor. ¡Hey! ¡Que alguien le agarre la mano a la Daniela! ¿Sabías que cuando la mujer anda en la fiesta se ponen calcetines? Sí, sí. Ajá, es cierto. Ahorita, para que no echen de ver tanto, no se han puesto pañuelas ni tapones. ¡Sí! Pero hay que cuidarse, hay que cuidarse. Mira, mira, mira. Es fácil, mira. Siempre hay sorpresas, papá. Sí, siempre. Pero es algo normal, hermano. Mira la garganta, hermano. De veras. ¿Y por qué, niña? Yo creo que hay gripe, ¿verdad? Pero eso anda pegando. Yo ando con una gran gripe, ahorita ando malo. Ay, me lo aguanto. Aquí la gente sí tiene gallina. Sí, no hay ropa. No hay ropa. Nada. No hayically. DaránITำ ple horns aquí en el mar portón. No hay también gritmen. No hay al gordo. Muchos daños los lenman pero ya. Te daré a poco jol. Y ya. Funciona. ay niña anda mala eso le va le va a traer pero para mientras ya se va a ir acomodando si si no me vaya a desmayar feliz año nuevo me dice mira que gran paso y me pone la mano ella se cree que ella mira que gran paso no vayas a ventar eso mira tengo fuerza dale pues que caiga que caiga que caiga lástima lástima yo conozco a un chero que se llama chato va a traer la barra y la tira no hay dejarlo no pero es que ahí se mueve no vamos 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 este ché lejos lo ve ah pero ya han intentado botarla no ché le tenés una idea que qué barbaridad hijo ay no con todo día ya te vas a ir no la daniela si pesa porque no así que seguimos aquí gente en esta vega del río en esta vega del río pero este río está bien bonito y está bien grande y aquí hay varias casitas usted qué chorrero esta gente de aquí sí han de agarrar camarones qué chulada tienen ahí mirad ahí tienen un garle y allá está este el chorrero también hay Uri que chulada tiene un garle y allá está este el chorrero que chulada tiene un garle y allá está este el chorrero es que si porque cuando están enfrente no dicen nada y aquí vamos a aquí vamos a pasar si una rodríguez rodríguez aquí es para ir para arriba vaya ok grave despedida de este vídeo y no por favor nos vamos entonces no se vayan a perder esta serie que los vamos a llevar a un lugar bien vergon saludos y bendiciones cuídense nos vemos a la próxima